¿Cómo me haces tanta falta en los ojos? ¿Cómo me haces tanta falta en los labios? Siento que me asfixia aquí la soledad En el aire no te puedo respirar Duele tu ausencia Mi corazón desde hace días quiere hincarse Bajo alguna caricia tuya o una palabra Para mí tú eres lo que hace soñar Necesito urgentemente la verdad Que tiene en tus besos Necesito apoyar mi corazón en tu corazón ¿Cómo me hace falta el contacto de tus manos? ¿Cómo me hace falta tu deseo desatado? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta que aquí muero de ti? ¿Cómo me hace falta verte siempre ilusionada? Sentirte en mis venas con la sangre borotada ¿Cómo me hace falta? ¿Cómo me hace falta hoy poderte hacer feliz? ¡Sí! 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 Para mí tú eres lo que hace soñar Necesito urgentemente la verdad Que tiene en tus besos Necesito apoyar mi corazón en tu corazón ¿Cómo me hace falta el contacto de tus manos? ¿Cómo me hace falta el contacto de tus manos? ¿Cómo me hace falta tu deseo desatado? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta que aquí muero de ti? ¿Cómo me hace falta? 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 Hoy poderte hacer feliz ¡Gracias!